En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Amparito, 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 que olvidaste del negrito, tu negrito queridito. Amparito, 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 te creía mujer buena, te fuiste a pagar taquen. Amparito, 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 estaba pensando que estaba en tus brazos y toda Colombia lo estaba esperando. Porque yo pensaba que me he ido las trabas con el corazón. Amparito baila con soltura cuando escucha este ritmo, mi hermano. Ven, ya lo sé, que el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito baila con soltura cuando escucha este ritmo, mi hermano. Ven, ya lo sé, que el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito. Amparito, Amparito, el nombre de este negrito se llama Ricardito. Amparito, Amparito, quiero sentarme contigo en la hierbita, Amparito, y decirte linda cosita. Amparito, Amparito. Estaba pensando que estaba en tus brazos y toda Colombia lo estaba esperando. Porque yo pensaba que me he ido las trabas con el corazón. ¡Muy, muy, 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 muy bien! ¡Vaya que sabor estaba! El auténtico saborcito Acosta, con la eco del Pacífico, tocando y bailando sabroso. Amparito, 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 el nombre de este negrito se llama Ricardito. ¡Morales! Para que gocen el ritmo delicoso Mañana por la noche cuando salga la luna Tendremos una fiesta más buena que ninguna Tendremos una fiesta más buena que ninguna Díganle al vecindario que mañana es la cosa Que vengan las muchachas buenas y pegajosas Que llamen a María, que llamen a Pilar Que vengan las chamacas que ya vamos a empezar Que vengan las chamacas que ya vamos a empezar Hagamos una rueda tomados de la mano Vamos todos a cantar como buenos hermanos Vamos todos a cantar como buenos hermanos René Antonio Funes estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar El compadre Miguel Ángel estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar También César García estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Su secretaria Ingrid estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Pero que lo baile Don Rigoberto Aldana estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar El Colocho Chilo Pérez estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Víctor Manuel Chinchilla estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Carlitos Valenzuela estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Pero que no sigan bailando Mi amigo Chalo Hernández estaba en el baile Mi amigo Chalo Hernández estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar También Bayón García estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Don Alberto Marín estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Y Orlando Lechuga estaba en el baile Que lo baile, que lo baile, que lo quiero ver bailar Es así Pero Orlando Lechuga estaba bailando sobre el teclado Ay nomasito El veren ven 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 El veren ven 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 El veren ven ven Muchachoma, muchachoma Amarrate tu sospeño Que allá arriba de la goma Se formó el veren ven 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 Que se baila pegadito Dando vueltas para atrás Como la cumbia de lazo Y lo vamos a bailar Un paso pa' delante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso pa' delante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da El veren ven ven El veren ven ven El veren ven 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 El veren ven ven El veren ven 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 Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Y allá arriba de la goma se formó el perempen Si me piden muy barato, me dibujo y no lo doy Me divierto todo un rato como el indio seguro Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da El peren-pem-pem, el peren-pem-pem El peren-pem-pem, el peren-pem-pem Dame el sabor, compadre Con el sabor compacto De la iglesia y del pacífico A huelpa ya, a huelpa ya El peren-pem-pem, el peren-pem-pem El peren-pem-pem, el peren-pem-pem El peren-pem-pem El peren-pem-pem Anda Pacífico ¿Por qué no me deja trope? ¿Será que a ti te gusta el meren-pem-pem? Ay, ¿por qué no me deja trope? ¿Por qué no me deja trope? ¿Por qué no me deja trope? ¿Será el meren-pem-pem Que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me deja, no sé qué haré Si me deja el meren-pem-pem Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me deja, no sé qué haré Si me deja el meren-pem-pem-pem ¡Oye! ¡Si es el meren-pem-pem-pem-pem-pem ¡Ojo! ¡Con el sabor de la cosa! ¡Hoy para allá! ¡Hoy para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Siempre que yo voy a un baile me busco una chaparrita Siempre que yo voy a un baile yo me encuentro una gordita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Siempre que yo voy a un baile me busco una chaparrita Siempre que yo voy a un baile yo me encuentro una gordita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Déjeme estar bailar y gozar bailando mi porro yo quiero cantar Si tocan un porro yo así me detelo la gorda bailando soy yo que la llevo Déjeme bailar bonito que me divierto con la gordita Sí, déjeme bailar bonito que me divierto con la gordita Delicoso Pacífico ¡Ah! ¡Saborcito! ¡Así no manco! ¡Saborcito! ¡Apagó! 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 Yo tengo el alma entusiasta Y así en verso le diré Yo tengo el alma entusiasta Y así en verso le diré Un homenaje a la reina Mata La soberana del café Un homenaje a la reina Mata La soberana del café Bailando la cumbia y el tecón A la reina le canto yo Bailando la cumbia y el tecón A la reina le canto yo Linda Mata dejo Porque cortarte quiero Linda Mata dejo De cortarte quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia Gracias por ver el video. 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 ¡Sabor! 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 Sabor! Sabor! ¡Sabor! Sabor! Sabor! ¡Sabor! Sabor! 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 ¡Sabor! Sabor! Música Como se viene una pava en busca de su pavito Como se viene una pava en busca de su pavito Así se viene la mía que está enamorada y se siente solita Así se viene la mía que está enamorada y se siente solita La pava no lo busca, el pavito se va a enamorar La pava no lo busca, el pavito se va a enamorar ¡Uh, uh, uh! La pava está muy celosa porque el pavo no la quiere La pava está muy celosa porque el pavo no la quiere Así se pone la mía que está enamorada y se encuentra solita Así se pone la mía que está enamorada y se encuentra solita La pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar ¡Vegajosa! ¡Vagosa! ¡Y la pava voló! ¡Vayo! ¡Vayo! Oye Mercedes Goza lo riquito Con el sabor de la eco del pacífico ¡Venosito! En una fiesta nos vimos, con gran cariño me habló Y yo que ya la quería, no supe lo que pasó En broma la fui queriendo, en broma todo pasó Y ahora que somos novios, ay cuánto la quiero yo Su cuerpo es el de una reina, su labio son de coral Y si Dios me lo permite, con ella me deje casar Mercedes tú eres mi sueño, Mercedes tú eres mi amor Espero que para siempre, nos uniremos los dos Mercedes, Mercedes, Mercedes tú eres mi amor Te culo que pronto, nos uniremos los dos Es el saborcito de la chuga En una fiesta nos vimos, con gran cariño me habló Y yo que ya la quería, no supe lo que pasó En broma la fui queriendo, en broma todo pasó Y ahora que somos novios, ay cuánto la quiero yo Su cuerpo es el de una reina, sus labios son de coral Y si Dios me lo permite, con ella me deje casar Mercedes tú eres mi sueño, Mercedes tú eres mi amor Espero que para siempre, nos uniremos los dos Mercedes, Mercedes, Mercedes tú eres mi amor Te juro que pronto, nos uniremos los dos ¡Te juro queもの el piru нQuame lo me 54 marido! ¡Ajá, jan, jan! ¡Favorr! 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 ¡하�! ¡Muyendo! ¡Guapa ya! ¡Felicosa! ¡Pacífica! ¡Felicosa! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Qué buena, qué buena, que nunca se termine! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Qué buena, qué buena, que nunca se termine! Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que nunca se termine Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que nunca se termine Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que nunca se termine Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que nunca se termine Es el sabor de la costa Suavecito, suavecito Delictos son pacíficos Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Yo quiero un poco Oye, rico vacilón Rico, cumbión patín, nena Con saborcito Volvería a nacer Si me muero Volvería a nacer Para amarte Volvería a nacer Si me muero Para quererte Volvería a nacer Para no perderte Que siga el tren Con su baimén Que siga el tren de la vida Sigue el tren Con su baimén Que siga el tren Masaira Sigue el tren Con su baimén Por nuestras almas y unidad Que siga el tren Con su baimén Que siga el tren Una eternidad Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Qué saborcito, nena Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nomás Ay, yo voy a Al principio Siempre con la organización Más tropical del país La eco del pacífico Ay, para quererte nomás Ay, para quererte almamén Ay, para quererte nomás Como yo no tengo quien me quiera a mi, hasta tu me dejaste solito, no tengo quien me de un cariñito, entonces mejor es que me muera, no tengo quien me de un cariñito, entonces mejor es que me muera. Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote, ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote. ¡El sabor compacto! Ay, donde quiera voy vivo pensándote y queriéndote linda morena, donde quiera voy vivo pensándote y queriéndote linda morena, hasta cuando iré a sufrir esta pena. Que no se me quita ni olvidando, ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote, ay, queriéndote y adorándote. Que me muera negra pero amándote, ay, queriéndote y adorándote. Que me muera negra pero amándote, ay, queriéndote y adorándote, pasaré la vida recordándote, ay, queriéndote y adorándote. Aunque yo me muera, voy soñándote, ay, queriéndote y adorándote, ay, queriéndote y adorándote, ay, queriéndote y adorándote. Queriendo pero amándote, ay, queriéndote y adorándote, ay, queriéndote pero amándote. ¡Toma! Música Música Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote, ay, queriéndote y adorándote. Pasaré la vida recordándote, ay, queriéndote y adorándote, aunque yo me muera voy soñándote, ay, queriéndote y adorándote. Y mientras yo viva te amaré. Música Es el saborcito pegajoso. Música Música Oye, mi tabaquera, goza sabroso la cumbia. Música Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Música ¡Gosando azucía! ¡Sabor! ¡Esa es la eco del pacífico! ¡La que está sonando, oiga! ¡Oye, Morena! ¡Baila tu ritmo pelajoso y sabroso! ¡Este es el sabor que te gusta a ti, el pelajoso! ¡Volví a nacer! ¡Volví a nacer, volví a nacer de nuevo! ¡Volví a nacer, volví a nacer, volví a nacer de nuevo! ¡Oiga, oiga mi compadre! ¡Esta cosa sí fue dura! ¡Gracias, gracias a mi Dios! ¡Yo volví a nacer! ¡Y aquí está la cosa rica! ¡Gracias! 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 WUHU! HUHUHU Gracias por ver el video.